Cracks, tal vez algunos de ustedes no se acuerdan, pero una de las derrotas más dolorosas, si no es que la más de México en un Mundial, fue en el 2002 cuando el Tri perdió en octavos de final contra Estados Unidos. A partir de ese momento la rivalidad creció hasta irse convirtiendo hasta lo que es ahora. Por eso, independientemente de lo que pase el viernes en la eliminatoria, el Tata Martino quiere toparse a los estadounidenses en un Mundial. Nuestro deseo es encontrarnos con Estados Unidos, como alguna vez en la historia sucedió, en una Copa del Mundo. Ese es el verdadero momento cumbre, dijo Martino en tu DN. ¿Se imaginan que esto pase? El Tata también asegura que el partido del viernes no es de vida o muerte. No llegamos en una instancia en donde uno u otro esté dependiendo su clasificación de este partido. Estaría bueno no dar un paso hacia atrás hablando de nosotros, seguir hacia adelante y conservando esta distancia, también mantener este lugar de privilegio, dijo el Tata. Dejen sus pronósticos en los comentarios. Ya saben que todos los días tenemos información, diga MX, mexicanos en extranjero y muchas cosas más. Suscríbete. Cada vez más estamos escuchando nombres de jugadores mexicanos con más de una nacionalidad que juegan en nuestras selecciones o que están regados por el mundo. Luca Martínez Dupuy es uno de ellos, quien a pesar de poder elegir jugar para Argentina, prefirió hacerlo por México. El delantero de Rosario Central explicó por qué tomó esa decisión. Estoy súper comprometido con la selección. Creo que se merecen que yo decida jugar con México. La verdad es que estoy súper agradecido y súper orgulloso de representar al país. Nací en México, es mi tierra y la voy a representar con todo lo que tenga. Luca reconoce que quiere jugar en la Liga MX, aunque se lo deja a sus agentes. Mi viejo siempre quiere que yo quede al margen de todo y me dedique a jugar a la pelota, que él se encarga de lo demás. Ojalá Dios quiera y se dé algo que beneficie a todos. Estoy con ganas de irme a la Liga MX, dijo en entrevista. ¿En cuál club creen que encajaría este atacante de 20 años? Volvemos con el Estados Unidos contra México. Christian Pulisic, que para muchos es el mejor futbolista del equipo de las barras y las estrellas, habló antes de enfrentarse a nuestra selección y reconoció que no hay ningún tipo de cariño por el tri. Es como cualquier rivalidad. Son dos equipos que no se quieren entre ellos. Desde que empieza el partido es muy intenso. Se puede ver en los dos últimos juegos. Siempre es una batalla. Habrá faltas, entradas y un poco de todo. Es un partido imperdible, dijo el jugador del Chelsea. Por lo pronto, tal y como se esperaba, Pulisic no será titular, según confirmó Greg Berhalter, entrenador de Estados Unidos. ¿Volverá Carlos Vela a México? La respuesta a esta pregunta parece muy clara y es no. De acuerdo con el diario Record, aunque a Vela se le acaba el contrato con Los Ángeles, dentro de esta hay una cláusula que permite renovarlo por lo menos seis meses más en automático, por lo que lo más probable es que el bombardero siga con el LAFC. Además de eso, este medio dice que Vela es impagable para la Liga MX, pues lo que cobra en Estados Unidos es un montón. Y por eso ni siquiera hay propuestas de clubes mexicanos para intentar ficharlo. Así que Vela se lo tomará con calma viendo la NBA antes de definir su futuro. ¿Qué les parece? Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Caló bastante. Vi al grupo dolido, cabizbajo y muy molesto. Es algo que nos pegó bastante y esto nos tiene que enseñar. Dijo Jesús Corona sobre la derrota de Cruz Azul contra Pumas. Record dice que Israel Reyes de Puebla estaría en la mira de la América para el próximo torneo. Pachuca es el club más difícil para dirigir en México porque quieren entrenadores cuyos equipos sean protagonistas y que pongan a juveniles. Dijo Paulo Petzolano. Alexis Vega recayó del esguince que sufrió hace unas semanas. Hasta el momento Chivas no ha informado qué pasa con el atacante. Para la liguilla Tigres ya podrá contar con Diego Reyes y Florian Thoban quienes ya se recuperaron de sus lesiones. Cracks hemos llegado a la parte final del video. Mucha información el día de hoy. Y bueno ya saben que para que siempre estén bien informados de lo mejor de la Liga MX, los mexicanos en el extranjero. Hay que suscribirse a este canal ¿verdad? Sí también y si quieren saber del fútbol europeo, argentino, colombiano, vayan a los canales hermanos de Cracks y también a Skrull por si quieren saber. De hecho hay nuevo video para que lo vean. Ya saben que con todo esto de Spiderman... ¿Cuándo va a salir? ¿Ya salió? ¿Cuándo? No está suscrita, no tiene la campanita. La película dijo. Ah no, eso es falta. Yo ya sabía. Yo pensé que era una película. No, esa falta todavía. Pero si quieren toda esa información, ya saben vayan, allá los veo en Skrull. Y bueno aquí van a encontrar las redes sociales de Cracks MX, las oficiales y como decías pues también los canales hermanos de Cracks. Vayan, nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!